Muy buenas peñas, somos Pignaga, para que no nos conozca, llevamos ya un tiempecito, eh, o no, Vicky. ¡Ey, ey, ey, ey! Pina el mundo con una granada, ante todo no me quiero aburrir. Sin conflictos la vida no es nada, pero te gozo en el centro de Madrid. A la calle llamo nuevos amigos, que es de buena que se arruine conmigo, casa solo me contradigo. Somos cuerpos y las guardas seco, yo me aquí con euros, si la noche acaba entre tus piernas. Correccionan desencantos, ningún objetivo es para tanto. ¡Gracias! Que feliz se entregan el pasaje, leones de vales animalarios, y otros monumentos funerarios. Somate con euras, si la noche andaba entre tus piernas, colecciono desencanto, un objetivo es para tanto. Héroes y dementes, de mandíbula batiente, predadores, delincuentes, desertores del presente. Criminales, transexuales, vampiras emocionales, herodeadores de portales, petuchistas digitales. Chupapallas destentadas, en un caso automedicadas, electrónica riesgada, en la casa incendiada. Bumentudes comatosas, juventudes abolladas, amalides de la nada. Bumentudes comatosas, juventudes abolladas, amalides de la nada. ¡Gracias! Gracias.